El verdadero amor no se olvida parte 2 Mario se me queda mirando, tiene una mirada de decepción. En sus manos tenía un ramo de flores, sabía que en su mente estaba pensando que yo me había acostado con Pablo. Era obvio pensarlo, yo también lo hubiera hecho. Se laguaron los ojos y me dijo, Alejandra, dime que esto no es cierto. Le dije, no, no es cierto. No pasó nada. Mario me dijo, quiero que me expliques por qué no estoy entendiendo nada. Le dije, Pablo, necesito hablar con Mario. Él dijo, claro. Se cruzaron las miradas los dos como de, te voy a acabar. Pero Mario no era de esos hombres que mostraban su hombre y así. Él era más de mostrarse con hechos de lo que estaba él realmente hecho. Todo un caballero. Nos sentamos en un parque. Recuerdo la calma al sentarse, la paciencia que tuvo para escucharme, el dolor de sus ojos, la decepción pura cuando se cogía su cabello. Él solo me dijo, hoy sé que te perdí. Pero no entiendo ni en qué momento, o más bien lo sospecho. Desde ese mismo día que nos montamos en ese carro y los papás de Pablo nos dieron el aventón. O me equivoco. Le dije, sé que el dolor y la rabia te hace pensar cosas. En mi habitación no pasó nada. De verdad que te respeto y también la relación. Él me dijo, ¿ha pasado algo más que debas saber? Le dije, no. No me atreví a decirle la verdad. No quería herirlo más de lo que ya estaba. Le conté que él había llegado a buscarme porque quería algo conmigo. Se enamoró de mí. Pero tú sabes que yo no creo en el amor a primera vista. Solo está encaprichado. Me dijo, ¿o sea que te sientes acosada por él? Le dije, no. No te voy a negar que me confundió. Y sé que cuando uno se confunde o no está del todo seguro o es porque básicamente no es amor de verdad. Pero Mario, yo te amo. Él bajó su mirada y me dijo, no te sientas mal por sentirte así. Es de humanos en algún momento sentir esas cosas. Es un hombre que te está halagando como mujer. Que es atractivo, que tiene plata, que también estudia lo mismo tuyo. Tu cabeza debe estar un nudo. Le dije, no, no hagas eso, excusando mis comportamientos. Sé que está mal. Dijo, no. Te agradezco por ser sincera, por respetarme y por contarme lo que realmente sientes. Me pongo en tus zapatos y pienso que esto no es fácil. Empecé a llorar como una niña. Mario realmente era un hombre único. No lo conseguiría de nuevo en mi vida. Me dijo, adelante, dime qué quieres hacer. Lo respetaré. Aunque me duela el alma, respetaré tu decisión. Pues el amor no es pretencioso y mucho menos ata a nadie. Le dije, quiero un tiempo. Me dijo, tranquila. Lo suponía. Piensa lo que tengas que pensar e inclusive prueba lo que tengas que probar. Si el amor es para ti, vuelve a ti de algún modo. No olvides, Alejandra, que eres mi primer amor, el amor de mi vida. La mujer que entre mis planes es entregarle un anillo y que sea la mamá de mis hijos. Pero decirte que te voy a esperar siempre sería mentirte. Yo solo me he limpiado mis lágrimas porque mi cabeza no daba para más. Él se paró y me dio un beso en la frente y me dijo, ve, vuela y experimenta la vida. Desde ese día, él no me llama. Solo me envía mensajes diciéndome que ojalá tuviera un buen día, pero nada más. Pablo estuvo de nuevo esa tarde. Me dijo que me había llamado, pero que como no había contestado, que había decidido ir. Que estaba muy nervioso de la conversación que había tenido con Mario. Le dije, estoy en un tiempo con él. Él solo se alegró y dijo que esa noticia era lo mejor que había podido escuchar. Me abrazó y me dijo que por favor le diera la oportunidad. Le dije que nos fuéramos a la finca, que él tenía que arreglar todo con Mario Paula y contarle toda la verdad. De regreso, el viaje fue maravilloso. Parábamos en todos los lados y tomábamos fotos. Me consentía mucho, me llenó de mucho cariño y estaba muy pendiente de mí. Me dejó en la finca y me dijo que él me buscaba. Al otro día nos fuimos a un pueblo a pasear, después al otro a otro, después al otro día a otro pueblo. Y así estuvimos toda la semana. Los dos juntos de arriba para abajo. Y ya de amigos empezamos una relación muy íntima. Todo fue muy rápido, pero sentía un amor muy grande por Pablo. Me decía, me hacía reír, nos entendíamos en todo, me sentía muy bien a su lado y sobre todo cuidada y protegida. Un día, y pienso que fue el más crítico de la relación, cuando estábamos en mi finca llegaron los papás de Pablo. Se sentaron a hablar con todos. Sentaron a mis papás y también me dijeron, Pablo rompió con su novia y el compromiso de toda su vida. Lo hizo por Alejandra. Sabemos que no podemos obligarlo a casarlo, pero él siempre mostró gusto por María Paula. Siento que es un capricho. Y los caprichos se olvidan rápido. Como madre estoy esperando que se le pase la bobada y que vuelva en sí. Mi mamá dijo, la entiendo vecina. Yo estoy esperando lo mismo. Porque Alejandra tenía un buen hombre a su lado, acorde a lo que ella es. Pablo es un buen hombre, pero como dice, ya había compromiso. Eso no está bien. Mi papá sí dijo, ah, no, es que ellos son jóvenes. ¿Cómo uno puede cobrir lo que uno siente que disfruten? Además, su hijo Pablo fue el que más insistió en meterse en la relación de mi hija. Afrontemos esto como padres maduros. Ellos ya están muy grandecitos como para saber qué es lo malo. Que miren a ver cómo es que va a terminar todo. En pocas palabras, dejaron que estuviéramos juntos. Pero evidentemente los papás no me querían ver. Yo no quería entrar a la finca y tampoco quería. Fue un noviazgo muy intenso. Tanto así que Pablo se fue a buscar trabajo en la ciudad donde estaba terminando mi último semestre para poder vivir juntos. Mario lo vi intentando una nueva relación, pero no tuvo suerte. Siempre le desearé lo mejor, pero no iba a dar marcha atrás. Me encantaba de todas las maneras Pablo. Después de un año de relación, Pablo me entrega un anillo de compromiso al lado del mar. Porque me había invitado a conocer el mar. Le dije que nos casáramos cuando terminaran las prácticas y así empezar bien la cosa. Mis suegros eran los únicos que no compartían esa alegría. Ellos nunca me felicitaron y mucho menos me desearon buena suerte. Eran muy distantes. Pablo solo me decía que con el tiempo se iba a dar cuenta que no estaba bromeando. Ni era un capricho como siempre lo pensaron. Cuando por fin me gradué, de agronomía mis papás me tenían una fiesta en la finca. Recuerdo esa noche y ese festejo como uno de los días más felices. Estábamos todos bien sanos, felices, unidos. Estaban los que tenían que estar. Pablo estaba sonriendo en primera fila. Viéndome feliz y así mismo él lo disfrutaba. Me dio una gran noticia. Y era que en la empresa donde trabajaba ya había hablado para que pudiera empezar a trabajar. Esa noche terminó muy bien. Lo que no sabía era lo que iba a acontecer el otro día. Tal vez si lo hubiera sabido, lo hubiera disfrutado un instante más. Pablo había salido a montar caballo con su papá. Era una caminata que siempre hacían juntos. Las disfrutaban mucho. En una de esas había una cañada a su lado, pero estaba en una pendiente. Según lo que cuenta su papá, es que el caballo se asustó. No sé si vio una culebra o algo que empezó a levantar las patas. Pablo se sostuvo por mucho tiempo en su caballo, pero el caballo lo tumbó. Cuando él cayó del caballo, una piedra impactó su cabeza. Él quedó de una vez inconsciente. Prendieron su camioneta y lo trasladaron de una vez al hospital. De ahí pidieron una ambulancia para que lo trasladaran a una clínica más especializada. Fue en cuestión de horas. Yo estaba en el hospital esperando la ambulancia, diciéndole a mi suegra que dónde lo iban a llevar. Ella me dijo que a la capital, porque allí estaban las mejores clínicas. Le pedí el favor que me avisara para poder ir a estar pendiente de él. Pero pasó el tiempo desde ese suceso y nunca me contestó. Solo vino una vez su papá a hacer el cierre de la venta de la finca. Yo hablé con él, pero él solo me dijo que Pablo duró en coma como cuatro meses. Que había despertado, pero que no reconocía a nadie. Que estaba en proceso de recuperación. Que él estaba muy desorientado, que ahora se los llevan a otro país para que puedan hacer todo lo que esté en su alcance, para que pueda recuperar su memoria. Pero que eso era de mucho tiempo y paciencia, y que a la final podría ser que nunca volviera a recuperarse. Evidentemente nunca me quisieron su familia y a la final esta era una manera muy fácil de quitarme de su camino. Yo le lloré y le dije que lo quería ver antes de que se fuera. Él solo me dijo que no reconocía a nadie, que para qué iba a perder el tiempo. Se lo rogué y le supliqué. Él me dio la dirección de la clínica donde estaba. Él me dijo que le daban de alta aproximadamente en tres días y que de ahí salían del país para hacer los tratamientos necesarios. Que por eso estaban vendiendo todo, porque no pensaban regresar. Yo viajé con mi papá a la clínica. Fue muy lamentable verlo, porque había perdido mucho peso. Estaba muy cambiado y evidentemente era lo que me habían dicho. No me reconoció. Le dije que era su comprometida y él solo dijo, no sé ni quién soy. Lo lamento mucho, pero quiero estar solo. Me sacaron de una vez su mamá y su tía. Empecé a llorar y me desboroné. Lo había perdido. Quería estar en todo su proceso, pero sabía que si él no me recordaba, no quería nada conmigo. No había nada que hacer. Mi papá lloró a la par mío. Él había sido el celestino en esta relación. Ayudó a Pablo para que me conquistara. Él le había dado el dato donde vivía en la ciudad, pero ahora todo se desboronó. No había nada que hacer. Después de todo lo que viví, entré en una ansiedad y depresión muy fuerte. No quería hacer nada. Me sumergí en la finca, en el campo, en mis papás. Fueron mis salvavidas. Después de tres años, empecé de nuevo a retomar mi vida. No podía quedarme y llevarme a mis papás conmigo en este dolor. ¿Será que volvió Mario? Vamos a ver. Ellos me vieron en mis crisis más profundas y no podía hacerle eso. Tenía que recuperarme por el bien de todos. Empecé a mandar hojas de vida por todos los lados y después de varios meses de mandar hojas de vida, necesitaban un agrónoma en una empresa para que pudiera ser extensionista. Eso quiere decir estar ayudando a los campesinos con sus cultivos. Era lo que me gustaba. Lo que realmente quería. Me presenté ese día y a los tres días después de hacer varias pruebas, me presentaron mi equipo de trabajo. Eran cinco compañeros. Después presentaron el jefe de departamento. Entré, él se paró y me dijo, hola Alejandro. Era Mario. Se me rió y me dijo, tu hoja de vida me llamó mucho la atención. Sé que haremos un buen equipo. ¿Recuerda lo que te dije ese día? Si el amor es para ti, vuelve a ti de algún modo. Lo que es para uno, siempre regresa. Me casé con Mario después de dos años de reencontrarnos. Tenemos un hijo. De Pablo, lo último que sé, después de buscarlo por mucho tiempo por internet, por fin vi unas fotos en Facebook, donde sé que está casado y con dos niñas. Sé que no recobró su memoria. Ahora guardo su anillo de compromiso como mi mayor tesoro. ¿Cuál es el primer amor de esa niña? El primer amor de esta muchacha. Mario. De esta seguidora. Ahí nos deja la duda. Ustedes comenten, seguidores, que creen que fue su primer amor, si Mario o Pablo. Y esta historia está buenísima, estuvo buenísima. Gracias, seguidores, por enviarla. Hay cosas que uno dice, ni me lo sospechaba, pero fue tremendo lo que vivió. Bueno, y si les gustó esta historia, no olviden compartir, no olviden comentar. Y gracias a la seguidora por enviarnos esta historia. Chao.